¿Qué tal? No voy a poder encender la cámara porque veo que se pone más inestable. Bueno, gracias con todos. Pensé que no vamos a tener que hacer lo que estaba enterando un poco, pero ya quedó llegando a ustedes, así que bueno, vamos a desarrollarla. Ahí se va a tocar los obvios, Chávez. Bien, el desarrollo de esta, realmente tiene dos partes, esta semana y la siguiente. Esta semana vamos a hacer algunas cosas, aspectos generales, manejo general, diagnóstico y manejo general del COVID-19. Mucha de la información que ustedes probablemente conocen y que han escuchado, que han leído. Vamos a tratar de sistematizar un poco la información de lo que hay hasta ahora. Especialmente el manejo clínico del médico general, del médico internista que tiene que manejar esta situación, para que la siguiente semana ya tengamos, cuando llegue este paciente de emergencia y cuando llegue a cuidado intensivo, todas las zonas de recomendación y qué es lo que se hace en emergencia de cuidado intensivo. Entonces, en esta primera parte vamos a tratar de darles una visión general de algunas cosas que ustedes ya conocen, pero también algunos aspectos terapéuticos de las últimas guías que están saliendo en relación a los tratamientos. Y un paso en relación a los tratamientos nuevos que están surgiendo. Es indudable que la práctica de la medicina con esta pandemia de aquí hacia adelante va a cambiar. En el sentido de que no podemos dejar de preguntar si el paciente tuvo COVID o no, cuando veamos a algún paciente. Tenemos que saber que es una enfermedad que si bien hay cierto efecto del aparato respiratorio, es una enfermedad sistémica. En el día todavía hay muchas cosas que tenemos que conocer. Muchos aspectos todavía que no están suficientemente claros. Y algunos aspectos que se mencionaban de la tormenta de Sitoquinas, eso vamos a aclarar algunos aspectos sobre ese punto. Ojalá que podamos compartir. A ver. La conexión es muy mala. Mejor lo hago. Bien. Vamos a ver. ¿Pueden ver mi presentación? ¿Lo pueden ver? Sí, doctor. Ya. Bien. El objetivo de hoy día es hacer un poco una evaluación diagnóstica y de tratamiento. Sin duda, el conocimiento de este virus, de este COVID-19, de estas proteínas Spike, ¿verdad? El corona, que es el elemento más importante y el cual cumple un rol de fijación en los tejidos. Pero hay otras proteínas a las cuales también se conocen en detalle. Y se conocen definitivamente en detalle la estructura de este spike. Cada una de las partes de esta estructura proteica se ha conocido y por el motivo por el cual se ha podido generar en menos de dos años una serie de vacunas que están funcionando actualmente y ojalá que podamos seguir sintetizando nuevos tratamientos. Y este virus ingresa al aparato respiratorio, se fija esta proteína S al receptor de la enzima convertidora de endogiotensina 2, desencadena una respuesta, se fija la célula y coge el RNA mensajero y la síntesis proteica que se genera dentro de la célula, se van a resintetizar las proteínas virales. Este virus ingresa a la célula, se destruye el aparato respiratorio y se libera y se disemina la enfermedad. No solamente aparato respiratorio de nivel sistémico. Comprometida fundamentalmente el pulmón, dando un patrón intersticial inicialmente, depende al inicio solamente cientos federales. Como vamos a ver ahora, el aparato respiratorio es el primero que se compromete, como saben ustedes. Y ecuacionalmente, tanto de formas leves como moderadas, puede haber un infiltrado pulmonar medio en vidrio esperilado. Este es un patrón muy característico, se le llama el crazy pain, así como la loseta locara. Pero lo concreto es que es un patrón intersticial, periférico o central, y que refleja un proceso inflamatorio intersticial agudo fundamentalmente. Y luego de esta exposición al virus, se presenta un periodo de incubación en esta primera semana y puede aparecer síntomas. No, doctor, solo se quedó en la visión del coronavirus en donde está la descripción del virus. ¿Está avanzando? No, está en la misma imagen. A ver. ¿De esta imagen ahora? ¿De esta imagen ahora? No, doctor. ¿De esta imagen ahora? Sigue siendo lo mismo, doctor. ¿Qué están viendo ahorita ustedes? Ya se fue su imagen, pero estábamos viendo la imagen del virus en sí. Ya. ¿Ven ahora esta imagen? A ver. ¿Una radiografía? Sí, ahora sí, doctor. Entonces, el virus impade este aparato respiratorio y genera una lesión de tipo de virus merilado, como la que están viendo ahí. Lo que he conocido como KC-Pavin, un patrón de loseta loca también, que se llama. KC-Pavin pattern. ¿Ven esta siguiente? ¿Sí? ¿Problemas? Sí, doctor. Sí, doctor. Pues, luego de la exposición al virus, cuando ustedes saben, en periodo de incubación, el virus vivo, donde pueden detectarse, y el pódulo infeccioso puede aparecer dentro de la primera y segunda semana. Y aparecen los síntomas. Luego, vienen ustedes las, pues, más descendentes, bueno, luego, luego de estos síntomas, esta línea rosada que están viendo, es donde se puede detectar durante, desde que se toma la exposición. Desde que uno está de acuerdo, hasta la segunda semana, a mitad de la segunda semana, podemos encontrar el virus, a través de métodos de PCR en tiempo real, estudios de antígenos, especialmente de la estructura molecular del virus. Las pruebas de antígenos en las primeras semanas de antígenos, y fundamentalmente la prueba serológica IgM, que son anticuerpos de enfermedad aguda, y posteriormente IgG, que son simplemente reflejo de una memoria de la presencia del virus. Estas primeras semanas, uno puede encontrar proteína viral, genoma viral, que de ARN, y en la segunda semana tiende a desaparecer, y donde a partir de la primera y segunda semana persisten IgM e IgG. Todo esto lo permite un diagnóstico, y hay pruebas que permiten, dependiendo del momento en que tomemos la muestra, en hacer un diagnóstico más certero. De igual manera, cuando uno toma contacto con el virus, puede haber una ausencia de síntomas, el paciente asintomático, la saturación de oxígeno es más de 94, puede ser el primer día del contacto, puede haber replicación viral, y no hay síntomas. Hay un grupo de pacientes que toma contacto con el virus y casi simplemente no hace síntomas, pero hay un porcentaje de pacientes que presentan una enfermedad leve, que ustedes ven ahí, enfermedad leve, y los síntomas, fiebre, artral, asmias, fría, tos, astenia, geusia, anosmia, rinorrhea, diarrea, náusea, conjuntivitis, donde la saturación persiste normal, y luego de cinco días ya sigue habiendo replicación viral, ya tenemos casi una semana de enfermedad, y puede de ahí atenuarse y desaparecer los síntomas. Hay un grupo de pacientes que va a ser una enfermedad un poco más moderada, y además de estos síntomas, aparecen infiltrados radiológicos menos del 50%, nos diste, satura perfectamente, y estamos ya en los siete días, ¿cierto? Estamos en los siete días. Entonces, vean ustedes, acá, tenemos ya seis de una primera semana, segunda semana, los de enfermedad leve, más la presencia de estos infiltrados, y vean ustedes cómo hay un grupo de pacientes, casi el 80%, va, 80, 85% va en forma sintomática, leve, moderada, y un 15% que va en forma severa de enfermedad crítica. Aquí todavía la saturación puede ser, aquí la saturación de oxígeno ya podría ser menos del 94%, ¿cierto? Falla respiratoria, respiratoria más de 30, infiltrados pulmonares, no hay más del 50%, en las formas críticas que llegan a la UCI, que es un paciente severamente enfermo, llegan a falla respiratoria, shock, falla orgánica, es un proceso inflamatorio cero. Y cada una de estas, indudablemente en la enfermedad, la radiografía, puede ser normal, o pequeñas áreas focales de patrón reticular, pequeñas zonas de parques en vidrio desmerilado o despulido, como le diría uno, y en la forma moderada ya aparecen con parques supleurales, parques, multisegmentarios, en vidrio despulido, de destrucción suplebral, y en la forma severa o crítica, puede haber áreas de extensas opacidades, consolidaciones fracas, afección bilateral, ya no solamente esterticial, sino también con programa hebreo, de la nube no distraen respiratoria. Áreas con partes en vidrio despulido, engrosamiento, áreas de consolidación, o sea, en un mixto, un problema intersticial y un problema aleolar, con áreas de consolidación, especialmente los lóbulos inferiores. Ante este contexto de cuadro clínico, que ustedes ya conocen muy bien, entonces se ha planteado de que todo esto es secundario a una tormenta, es decir, tanto así que dicen, tormenta de cintoquina para manejar el COVID. Y eso fue especialmente propuesto, y me parece, lo he percibido así, porque los reumatólogos que consideraban que hay una serie de entidades que pueden dar tormenta de cintoquina, los inmunos superiores eran claves. Y era cierto, hay una respuesta inflamatoria, pero que no es de la magnitud, por ejemplo, de un shock séptico, donde hay mucho mayor concentración de cintoquina. Interlequina 1, XTNF, interferón, que es el elemento clave para el control del virus, un proceso inflamatorio a nivel alveolar que genera una insuficiencia respiratoria. Vean ustedes este artículo de 2021, tormenta, bifón, ciclón o huracán, pacientes, tormentas, tienen un origen diferente. Posteriormente, ya estamos hablando de, de fines de 2020, empezó a verse que también podía haber, si podía considerar el COVID un complemento para ti, porque había activación del complemento. Y a través de estudios de inteligencia artificial, supercomputadoras para el COVID-19, toda la información que se tenía de los genes y de la estructura genética, se encontró que había una tormenta de bradyquininas también, y este es un artículo muy interesante, también de agosto de 2020, en donde no solamente se encontró que podía haber una respuesta fisiopatológica de las bradyquininas y de las quininas, y que están relacionadas indudablemente a la respuesta inflamatoria, a la activación de los receptores de encepa convertidora, y que producían aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos e inflamación. Un modelo mecanístico donde se involucró el sistema de retención de la testosterona y la tormenta de bradyquinina. Esto genera una lesión arveolar, y vean ustedes cómo todo este proceso de activación de los receptores, de enzimas convertidora, es una intensidad activa la vía de bradyquininas, los receptores, y esto puede aumentar la permeabilidad capilar a nivel cardíaco, a nivel de los vasos cerebrales, a nivel pulmonar, a nivel de cualquier vaso cutáneo, si ustedes gustan, a nivel cerebral y a nivel muscular. Estas dolores musculares son muy frecuentes en los pacientes con procesos virales, cualquiera sea. Normalmente que ahora estamos ante la pandemia, no es infrecuente, gallo fibra, malestar general, ni algia, dolor de mi corso, en los músculos, en las brazos, en las piernas, y todo esto está desencadenado por esa respuesta inflamatoria que activa todo el sistema inmunológico realmente. Especialmente, le dieron tanta importancia a estos receptores de bradyquininas que se han encontrado tratamientos que están en estudio, potenciales intervenciones terapéuticas para reducir la producción de bradyquininas, o reducir la producción de renina, o la vitamina D, el ácido hialurónico, y otros aspectos acá, pero estos son para reducir la producción de bradyquininas, que al final era una propuesta fisiopatológica, se han creado una serie de medicamentos que están en estudio y todavía no se define. Si bien es cierto, hay una respuesta inflamatoria. Esto es un tema importante poder conseguir dónde se puede controlar esta respuesta inflamatoria. Otro aspecto que ustedes también han conocido, existen para que esta respuesta inflamatoria sea mucho más agresiva si sean factores de riesgo. La hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes mellitus como los más importantes, el 70-80% de pacientes hospitalizados con COVID tienen estos tres problemas, menos frecuente el tabaquismo, el sexo masculino es un factor de riesgo muy importante porque tiene inclusive mayor mortalidad, en mayores de 60 años, que determinó que justo en el mes de marzo, el 17 de marzo, que salió la resolución de declaración de emergencia sanitaria en el Perú, se mandó a los mayores de 60 años a sus casas y a tener control de este problema. Otras situaciones como EPOC, neumopatías, hepatopatías inmunocomprometidas, aunque definitivamente no hay, al parecer ellos se han cuidado mucho, estos pacientes, y cuando hemos revisado el tema de los pacientes comprometidos, por ejemplo, de VIH, o de enfermedades reumatológicas que reciben tratamiento inmunosupresor, han sido muy cuidadosos, de manera que si bien se atuvió una disquera, la mortalidad en ellos es más o menos similar a la población general. De igual manera en hepatías, cardiopatías y hepatopatías, ¿no? De igual manera hay un índice de oxigenación, el PAFI, ¿no? Es un factor que habla de la severidad, menos de 300 leves, moderado, grave, más de 200, y la saturación sobre F2 también. Y dentro de estas variantes, la más conocida del inicio fue el alfa, pero como ustedes saben bien, han aparecido otras variantes que tienen algunas particularidades desde el punto de vista del clínico, pero en general se comportan, por los datos que se tienen hasta ahora, con un comportamiento en donde algunos hacen mousanosmia, mousanosmia, algunos más paredes, otros más manifestaciones de los osos circulares, pero en general la fiebre, el malestar general, en el sintomático, no deja de estar presente, ¿no? En algunos la tos es muy resistente. Y apareció, aparte, en relación al delta, el alfa, indudablemente el problema de la efectividad de la vacuna ha sido un factor que se ha estado analizando, ¿no? Pero definitivamente, al parecer, hay más contagiosidad del delta, pero no se ha hablado de mayor mortalidad, por lo menos. Y en relación a la variante Omicron, que es la que estamos ahora, preguntamos ahora, es una variante de preocupación de la OMS, que fue escrita por Angelique Coetze, del presidente de la Unión Médica de Sudáfrica, ella considera que se descubrió el Omicron, porque justamente encontró que tenía algunos síntomas que lo diferenciaban, por lo que más se fallean, no es un dolor como estar, o sea, hay molestia, hay disfagia, hay disfagia, sancio, molestar general, el más significativo es la pérdida de la OMS, los síntomas han bajado en frecuencia, se han estado relacionados con el COVID para sospecharlo, el más significativo es la pérdida de olfato, es muy evidente, sobre todo en la variante de agua, y algo menos habitual en la delta, la tos que obviamente ha desaparecido en los casos de Sudáfrica en el Omicron, o sea, no hay mucha tos, y la fiebre es una señal de activación que no es tan común como los enfermos de otras variantes. Los enfermos hasta ahora, lo que se conoce, y algunos investigadores, virólogos de reconocido prestigio, han manifestado que en general en todas estas pandemias, lo que sucede es que en el inicio aparece una variante, un virus muy agresivo, con agresión de ansiedad, y con mortalidades altas, y que luego, en base de si no se junta, toda la población empiezan a aparecer variantes. Pero estas variantes ya son menos, por lo menos hasta ahora es el enfoque teórico, es mucho más contagioso. O sea, el R, de 1,2, sino puede ser 1,3, 1,5, o 1,8, 1,8, y si me dice todo es el contagio, aparentemente podría ser menos, por lo menos no es de mayor mortalidad, que las otras variantes. Esa es la información gastronómica. Indudablemente que la forma más eficiente de controlar la diseminación de este virus, no vamos a hablar de mencionar el lavado de manos permanente, por favor insistan con su familia, lavarse las manos permanentemente, alcohol, jabón, que al toser hay que taparse la boca y la nariz con los compañeros desistables, eso con la cara interna en el codo, uno o dos metros de distanciamiento, evitar tocar las mucosas, ojo, poca en los pacientes a los cuales van a saludar, es una tentación de abrazarlos y darles un beso, y tratar de evitar eso, especialmente todavía en esta etapa en la cual, a pesar de que estamos todos vacunados, a pesar de que algunos han recibido la tercera dosis de refuerzo, estos virus que están llegando, todavía no tenemos información de cuántos omicrones tenemos, pero si el delta y el omicrón están ahorita, probablemente se vaya a aparecer, y esperemos que no haya una diseminación de esta. Estamos en fiestas, así que es probable que ocurra. Evitar contacto físico innecesario, proteger a los más vulnerables, a los más ancianos, y a las personas con enfermedades crónicas, protegerlos, y ustedes tienen que proteger a sus familiares, si hay tos o estar resfriados, mejor los mascarillas, y especialmente en centros hospitalarios. Ante el resto de transmisión, evitar la vida social, evitar agrupaciones, ustedes ven cómo está el mercado central, y polvos rosados, es un drama. Ahora, en fin, necesitemos que eso no sea un desencadenante, una manera de ahora. Evitar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios, y evitar, y si presenta fiebre, todo su malestar, quedar en casa y contactar con el número del Ministerio de Salud. Realmente que las mascarillas quirúrgicas, son un rol importante, hace muchos años, pero ahora pasan a un rol, pero definitivamente no protege la mascarilla quirúrgica de micro gotas de 0.3 micrones. Por consiguiente, usar solamente máscaras quirúrgicas, una o dos máscaras, no protege menos del 40%, 34%. Las máscaras de tela, igual, tienen una limitada capacidad de control, especialmente, para protegernos del contagio. Las máscaras N95 son las que más, y probablemente ahora la recomendación es, doble máscara, que puede ser quirúrgica, y una N95 encima, o cualquiera de estas, si uno usa, definitivamente tener una N95, y una máscara quirúrgica, se acerca al 98%, pero que si tenemos una máscara de tela más una quirúrgica, no más pasa de 60%, y una N95, con una de tela, no pasa más de 80%. De igual manera, las N95, que al final realmente son... Maestro, ¿está compartido su pantalla? Disculpe, doctor. Sí. ¿Los alumnos pueden comprobar si está compartiendo su pantalla? Sí, doctor, yo sí. Ah, disculpe, entonces ya, entonces ya, gracias. ¿Cómo estás, mi querido Freddy? Bien, doctor, disculpe, lo que pasa es que no veía la... Ya, gracias, doctor, no lo interrumpo, gracias, estoy bien. No, no, al contrario, gracias, está bien que me avise, porque de repente no la estaban viendo. Pero sí estaban viendo, chicos, ¿no? Sí, doctor, sí se puede ver, sí se ve. Ya. Ahora sí ya se fue. A ver. Voy a volver a compartir, ¿eh? Me preocupo, mi querido Freddy. ¿Ven la imagen? ¿Ven la diapositiva? Perfecto, doctor, ahora sí. Gracias, mi amado, que es lo que me molesta. No, no tienes por qué, mi querido Freddy, qué gusto escucharte, qué gusto que esté por acá. Y seguro para este, por ejemplo, lo que hacen la toxicidad de FP1, filtro al menos 80%, la 2,94, el FP3,99. Esto está clasificado según la clasificación NOCH, en términos de porcentaje, así que en el 95 y el 99, 95 y el 29%, mientras que el SM100 en el 99. Ya para algunos esta máscara con filtro no es bueno, ¿no? No es bueno, porque definitivamente puede filtrar las partículas virales inadecuadamente. Y estas máscaras ya son para trabajos para el doctor Alfredo Ferrer Menegil en la emergencia, que no quiere contagiarse, y que usa un filtro antilegales mucho más poderoso, y esto hay que recambiar estos filtros permanentemente. Estas dos máscaras no están siendo recomendadas exactamente porque no protegen, y pueden pasar, pueden pasar las partículas virales 0,3 micrones, en un porcentaje importante. Ante este contexto, ¿no es cierto? Me parece que ya habíamos pasado esto. En este contexto de síntomas leve, moderado, severo, ¿no es cierto? Teníamos las imágenes radiográficas. ¿Qué tratamiento nosotros vamos a proporcionar a los pacientes? ¿No es cierto? Vamos a... Aquí hay unas recomendaciones del guía, una guía es interesante que encontré. Por lo pronto ya no se recomienda... Esta es una guía mexicana. No se recomienda administrar ivermectina para el tratamiento de pacientes con COVID leve, moderado, afuera del contexto de ensayos clínicos. Se recomienda no administrar antibióticos a pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado de COVID leve, moderado, sin sospecha de infección bacteriana. O sea, no todos los pacientes tienen que recibirse a esta zona porque tienen COVID. Porque sospecho que tienen una anamonía y demás. No. Se recomienda no administrar corticoides por los pacientes con leve, moderado. La profilaxia farmacológica con anticoagulantes en pacientes con COVID-19 leve, moderado, en su domicilio. Debe individualizarse de acuerdo al estudio. Pero en general, si no se hospitalizan, al parecer no se puede utilizar anticoagulantes o no se puede hacer que tengan ese requerimiento de una anticoagulación por ciertos factores de riesgo. Es interesante el cuidado en casa, que me parece beber muchos líquidos, observar que la orina se mantenga en buen volumen, clara, transparente, evitar el consumo de alcohol y de cigarrillos, así como inhalación pasiva de tabaco, descansar y evitar cualquier actividad que se quiera sobre esfuerzo físico. Si tiene síntomas leves, puede usar medicamentos de dental y paracetamol, es útil para la fiebre y diversos dolores de cabeza, musculares articulares, así como jarabes expectorantes, antitusivos, descongestionantes o antigripales. Sobre los antiinflamatorios, nesteroideos, hay algunas controversias, pero como vamos a ver ahora, las guías británicas, evidentemente, lo recomiendan. Debe mantenerse una naturaleza sana, balanceada y con abundantes líquidos. Lavar los intensivos personales con agua o detergente, considerar soluciones con cloro, eso probablemente si tenemos al paciente en casa. Es posible usar servilletas, platos y cubiertos desechables, si está haciendo cuarentena. Tener una botella atomizadora de producción de cloro para limpiar superficies antes y después de ingerir alimentos. Lavar lo frecuente de manos con agua y jabón. A veces nosotros nos relajamos, creo yo. Ya estamos protegidos, y están en una reunión familiar, por más que haya cuatro, cinco, seis personas, y lavado de manos, el contacto es muy importante para evitar que haya nueva ola, tercera ola. Lavado frecuente con agua y jabón, utilizar jabón y toalla personal, de preferencia se debe utilizar un baño de uso exclusivo, y no compartido. Lavarse las manos por 20 segundos, algunos refieren hasta 30, pero ha bajado a 30 segundos, porque 30 o 40 segundos será previamente. Y la higiene de manos y enteres deben completarse con el uso de un dispensador personal de gel o alcohol. Ante esta presencia de esta infección, probablemente tenemos que valorar si el paciente se quede en domicilio o se va al hospital. Entonces, se han estado usando los sistemas de puntuación de neumonía adquirida en la comunidad, como el CUR65. ¿Cuándo factores se consideran para que el paciente se quede en manejo domiciliario? Un CUR65, o sea, conciencia, curia, frecuencia respiratoria, presión arterial dentro del rango aceptable. De repente hay algo de frecuencia respiratoria incrementada, pero menos de dos, enfermedad temprana, un paciente cooperador, una buena red de apoyo familiar en casa, que si está solo, imposible que pueda ser y protegerse a sí mismo. Aceptación y cultura de la enfermedad y el escenario en particular. Sabemos que hay zonas que a veces no se disponen ni de agua y ese es un tema que tenemos que considerar también. Plena comprensión del síntoma disnia, qué cosa es falta de aire, qué es disnia, que haya recursos económicos, donde se está dando abonos para mejorar esa situación, pero generalmente no siempre es la razón, no hay un acceso a todo. Capacidad de aislamiento total en un cuarto. Disponibilidad de toma de signos vitales, de saturación, oxígeno domiciliar, disponibilidad de toma de laboratorios a domicilio. El sistema de salud, en un trato de MINSA, como seguridad social, esforzado en tratar de apoyar a los asegurados, pero generalmente no ha habido escasez de recursos humanos, escasez de insumos, y no se ha podido abastecer, pero ha habido el esfuerzo de poder, y si alguien bajaba la saturación, y iba al hospital o a una clínica, se sacaba su biografía o su tomografía, y sus gases, y lo mandaban a casa, o se quedaba hospitalizada. Sigue antecedentes de enfermedad con bembólica, y capacidad para aplicar heparina de bajo peso molecular, podría ser. Estrecha comunicación en tiempo real con el médico, y vivienda cercana al hospital de referencia. Es un tema ideal. Y como pueden ver acá, ustedes, confusión aguda, urea de 19, percusión respiratoria de 30, mayor de 65 años, ¿cierto? Hombre de 70 años, pero acá está en percusión 65, tenemos 0,1, 2, 3, si de 0,1, tratamiento ambulatorio, si es 2, hospitalización, 3 a 5, va la UCI. Confusión, respiración es más de 30, 65, 0, tratamiento ambulatorio, 1, más hospitalización, ¿no? Si tiene confusión aguda, más de 30 respiraciones. Este es el ADROP, que es otro puntaje, ¿no? Para determinar. Si es de 0 a 2, todos estos criterios, mortalidad 15%, 1.5%, perdón, tratamiento ambulatorio, el ADROP 3 a 4, mortalidad 11 a 4, hospitalizado. Y tiene más de 5 de estos criterios, en donde habla de 70 años, saturando de 90, confusión, presión de relaciones históricas menor de 90, presencia de neoplasia, frecuencia cardíaca, ilumina, lactato, pro BNP, un poco más complicado, ¿ya? Llega al hospital, haciendo estas pruebas, y podría quedarle a domicilio, así que tiene puntaje de 0 a 2. los CURF 65 adaptada, vean ustedes, confusión aguda, URI más de 19, frecuencia más de 30, saturación menos de 90, dificultad respiratoria, datos de alarma, en el caso de una embarazada, que no tiene nada de eso, cero el tratamiento ambulatorio, pero si hay uno más, las embarazadas se hospitalizan, o sea, la población general, diferente, ¿no? y hay que considerar comovilidades en el paciente, ¿no? Esa es la sugerida para determinar la referencia de pacientes en un hospital. Estas son todas las escalas de predicción clínica que a veces usamos en los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, y tiene su sensibilidad, ¿no? su valor predictivo positivo, y la que más se ha usado, como lo estoy diciendo, el CURF 65, el CURF 94, el ADOP también, ¿no? pero el valor predictivo positivo es bastante bajo en el resto. Un dato muy importante, una vez que nos llega este paciente con compromiso respiratorio, malestar general, fiebre, y probable que si tiene pocos síntomas, optemos porque queda en domicilio, o si llega al hospital y tiene criterios de no hospitalización, lo mandamos a su casa, pero lo importante es este tema de la saturación. Si bien es cierto que la saturación es un criterio de severidad de la enfermedad, escucha lo que dice acá, que más importante que el nivel de saturación es el patrón respiratorio del paciente, aquel que clínicamente refleja un incremento patológico de la depresión transpulmona, es que mientras más trabajo respiratorio y mientras más frecuencia respiratoria, mayor uso de músculos accesorios, y se sabe ahora que eso, hay una relación de mayor trabajo respiratorio y mayor lesión pulmonar por el propio esfuerzo respiratorio, que se llama el PECIL, es una injugia pulmonar autoinfligida por el patrón respiratorio. Entonces, en ese punto de vista el paciente está saturando, si un paciente está saturando 94 o menos con dificultad respiratoria, hay que ir al hospital, pero no nos confiemos porque si alguien satura 98 y tiene un patrón respiratorio donde está usando músculos accesorios, estos músculos accesorios son los que generan una mayor lesión pulmonar. ¿Están viendo una diapositiva donde se ve un cuello, donde se ve los pernos críodomastroideos bien marcados? ¿Lo ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, el uso de músculos como el esterno críodomastroideos, que es el esfuerzo músculo inspiratorio, accesorio inspiratorio, el pectoral y todo eso implica que hay un gran trabajo respiratorio y por más que esté saturando 98 no nos quedemos contentos porque eso implica que hay que seguir vigilándose al paciente y claramente hospitalizado. Y vean ustedes cómo este pulmón, el paciente tiene, en este caso hay presión negativa porque está haciendo un gran esfuerzo, es más hipoperfusión, más edema y más inflamación en ese pulmón. Y si el paciente tiene, es colocado en ventilación a presión positiva también, si no controlamos, si no hay un personal que conozca el manejo de los ventiladores, él puede generarse mayor lesión a generar la presión positiva de esos pulmones tan sensibles por el proceso inflamatorio interticial que se genera. Entonces, la saturación es muy importante, menor de 94, vigilancia, saturación, va al hospital y se le vigila, pero es muy importante este tema de ese patrón respiratorio. con un patrón respiratorio tranquilo, sin falta de sensación de línea importante, es muy diferente a tener una saturación de 98 con un gran trabajo respiratorio. Y este PECILI propite que estas lesiones localizadas, lesión pulmonar que se ven en la imagen A, se pasen a la B simplemente por el propio trabajo respiratorio, por el proceso inflamatorio viral, por el esfuerzo inspiratorio que genera un, atelectasis y proceso inflamatorio a nivel de la propia pared alveolar que acentúa la respuesta inflamatoria. No detener este PECILI contribuye a que un paciente, esta injuria pulmonar rotoinducida por este esfuerzo inspiratorio, conduce a que un paciente crítico pase del fenotipo L a un fenotipo H, o sea, un fenotipo de un pulmón que funcionalmente está más o menos aceptable, a un fenotipo H que implica que es un pulmón mucho más duro, que necesita presiones mayores para poder respirar y por lo tanto mayor trabajo respiratorio y que seguramente si llega la ventilación mecánica también va a ser un problema, ¿cierto? Estas son lesiones de estos pacientes inicialmente que aparecen en pacientes en COVID y que inicialmente nosotros les podemos poner una cánula binasal cuando llega la emergencia y está saturando 94 o menos. Un grupo de pacientes con esa cánula binasal con 6 o 5 litros va a tranquilizarse, va a tolerar el patrón respiratorio, va a mejorar su frequencia respiratoria y ustedes van a quedarse mucho más tranquilos vigilando a ese paciente. Saben ustedes que además hay que estar en una cánula binasal con oxígeno humedificado, ¿cierto? Para que pueda, la humedificación es clave. Realmente una opción que mejora un poco más porque de alto flujo el Venturi puede darle 0.50 mientras que el otro da 0.40. Y también esta válvula de Venturi, esta máscara de Venturi, les va a dar una oxigenación apropiada a estos pacientes y algunos se van a compensar también. Otros no, pero es importante tener todas estas opciones y saber que estos son sistemas, el anterior cánula binasal de bajo flujo, el Venturi de alto flujo, que puede mejorar la saturación. Indudablemente que esto tiene, la ventaja de este Venturi es que a ustedes les da fracciones y sirar de oxígeno más estable, más fija, 35, 40 y hasta 50% por el mecanismo de Venturi. Un flujo de aire que ingresa, un flujo de aire que ingresa a alta velocidad por ese edificio. En el caso que ustedes están viendo la imagen verde, la conexión de oxígeno en el lado izquierdo, ven ustedes que por ahí ingresa oxígeno a alta velocidad y genera una presión negativa que es el efecto Venturi para generar un FIO2 más o menos estable. Y este le da 35, 40 o hasta 50%. Si esto no mejora, ya pasamos a la máscara más reservorio y este paciente ya se está jugando acá de pasar a la cánula de alto flujo. Estas son opciones de la oxígeno-terapia que se presentan como opción al paciente y no es necesario cerrarle y ocluir esa zona facial para que el paciente respire 100%. Porque cuando uno respira, tanto con el Venturi como con la máscara más reservorio, uno no solamente toma el aire que llega al 100%, mejora la concentración, sino el flujo, en este caso, el volumen minuto respiratorio se incrementa y aparte de aspirar el oxígeno al 100% que llega en la bolsa, respiro también aire del medio ambiente a través de estas hendiduras que me permite la máscara. Motivo por el cual puedo tener no solamente 10 a 12 litros de un volumen minuto normal, sino puede ser 20, 25, 30 litros o a veces más, dependiendo de la severidad del compromiso respiratorio. Por consiguiente, yo no tengo por qué obliterar esta máscara para que tome 100%. Porque si hacerlo así, ya genera más bien problemas, va a mejorar la oxigenación y el trabajo respiratorio va a ser mayor. Y esto ya hemos quedado, en que esta es máscara de reservorio, máscara más reservorio de no reinhalación, porque yo tomo aire de acá, inspiro oxígeno al 100% y cuando expiro, se cierra esta válvula y el aire expirado sale por acá. Tiene que ser también humedificado. Máscara de no reinhalación. Cuando tenemos una máscara que le faltan las válvulas laterales, podría ser de reinhalación parcial, porque yo tomo aire de la bolsa, oxígeno al 100%, pero cuando expiro, la bolsa también recibe aire expirado. Y ustedes ya saben que hay sistemas de bajo flujo, cándulas, máscaras simples, máscaras con reservorio, que es un sistema de bajo flujo, y de alto flujo, que es el Venturi, y los sistemas de manipulización. Estas válvulas ya hemos explicado de no reinhalación y quedan a 15 litros, 100%, 95%, 100%. Cuando este paciente ingresa a emergencia o ingresa a un evaluado por hospitalización, y los radiólogos nos dicen tiene un RAR 2, 5, y esto es importante porque nos habla si el paciente tiene unas características compatibles con COVID, sospechoso, típico, o si se consigue una prueba positiva y tiene ambos, o realmente se ha probado que es por PED. Entonces, este es un informe que nos habla de las características radiológicas, inicialmente, el scan técnicamente suficiente para precisamente la tomografía, que nos habla de este tipo de lesión. Y las características del compromiso hormonal en el COVID son capacidades que se han desmeditado con o sin consolidaciones. En el hecho de pulmonar cercanas a la pleura, la presión pleural, la distribución bilateral, y en las regiones de virus medirado, redondeadas, y el crisis pavio que les decía que parecen los Z, compartibles con neumonía organizada. Y eso es interesante porque al parecer habría algún beneficio de corticoides dependiendo de este patrón. Entonces, si tenemos cándula de postventurin, mejor le ponemos reservorio, es una cándula de alto flujo. Esta cándula no da 5, no da 10, no da 15 litros como la máscara de madres, no le da 40, 50, 60 litros por minuto de oxígeno al 100%, con un sistema de calentamiento, calienta el aire, modifica el aire, y esto también hace que mejore el control respiratorio con el paciente. Tiene el sistema que seguramente en la práctica no se va a hacer el día de las siguientes y siguientes que el doctor Breymer Gildo y el invitado del doctor Fernando Barra, que van a hablar en extenso de todos estos sistemas. Lo que sí es que es un sistema que da alto flujo, humidifica, calienta y mejora la orogenación y el espacio muerto y disminuyendo el CO2. Este tipo puede tener cierto grado de aerosolización de cánula de alto flujo y se recomienda colocar una barrera durante la cánula de alto flujo con una máscara quirúrgica suficiente para proteger la no aerosolización al personal que trabaja con los pacientes. La posición prona con cánula, con venturi, con máscara de alto flujo, se ha visto que mejora el patrón respiratorio y mejora la oxigenación en el espacio. Entonces, hasta ahora, lo que se ha visto y seguramente necesita evaluarse mucho mejor que las cánulas de alto flujo disminuyen el riesgo de que vaya ventilación y más aún si se asocia a esta posición prona donde distribuye mejor el oxígeno y mejora la oxigenación en los pacientes. Si es un paciente sospechoso de CO2 y la saturación menor de 90, si es sí, le damos oxigenoterapia convencional para que tenga una saturación entre 92 a 96, pero si el aumento del trabajo respiratorio está presente, si es menos de 92, frecuencia respiratoria más de 30, si es sí, probablemente lo ponemos en prono. ¿No? 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 ¿Hay uso de músculo accesorio y retracciones? No, entonces, continúa con monitorización, pero si hay compromisos de conciencia, paciente no cooperador, delirio hiperactivo, negativa del paciente, criterios de intubación, probablemente este paciente no se va a poder colocar en prono, pero si colocamos en prono, vigila el paciente, y continúa el trabajo respiratorio, puede ser que aquí se estabilice el paciente, valorando clínicamente, valorando el patrón respiratorio y la saturación, pero si la saturación sigue menor de 92, 0,40, la frecuencia más de 30, la cándula de alto flujo si está disponible de 40, 60 litros, saturando, para que sature 92 a 96, y la máscara quirúrgica simultánea. Y si esto no mejora, y el índice de ROX es menor de 4.8, menor de 3.5, que seguramente se lo van a mencionar en la práctica del siguiente, es un factor predictor de éxito con la cándula de alto flujo, que realmente necesita intubación endotraquial. Entonces, es una secuencia de mejor respiratorio, ¿no? Los sistemas no convencionales también se han usado, pero definitivamente si un paciente, esto en cándula de alto flujo es algunas horas nada más, no más de 24 horas rápido para decidir si va a máquina o bauti y ventilador, y especialmente por la escasez de recursos, muchos pacientes han mantenido más tiempo del que se recomienda con estas cándulas, con consumo de origen muy importante. En otros países se ha usado esta sistema una invasiva, pero no, eso pasa en Europa y especialmente en Italia. Entonces, esta exoquimioterapia convencional, cándula de alto flujo, la intubación no se ha usado con mucha frecuencia, más bien ocasionalmente. El descubrito por oro sin ventilación son exitosos porque evitan el aumento de la autolesión del trabajo respiratorio. Una vez que está intubada la paciente es controlar si es una persona obesa es un problema más al cual se agrega la paciente y la ventilación mecánica en una paciente obesa para colocarla en pro no es todo un tema complicado ¿no? Esto es un tema complicado porque debemos tener personal suficiente. Vean ustedes aquí realmente esta es una imagen de posición por un periodo no COVID ¿no es cierto? No COVID porque vean ustedes solamente tienen máscaras y no tienen la protección personal adecuada. Y una vez que se decide qué va a hacerse sobre el paciente de alto respiratorio ustedes saben que este SARS no solamente el compromiso respiratorio sino también en problemas ¿están escuchando? ¿están viendo la diapositiva? Doctor está en una sola diapositiva que es el que está en prono no sé si es ya está un ratito que está usted hablando de que está en prono un paciente no corre otras diapositivas ¿una que está en camilla? Sí vestido azul y en prono con cánula sin mascarilla ya ¿ahora? ¿ahora? ¿no lo ve? Hola no doctor no se ve no se ve doctor ¿ahora? sí ahora sí se ve bien entonces este SARS-CoV como ustedes saben no solo conforme al aparato respiratorio sino también puede dar manifestaciones neurológicas renales hepáticas gastrointestinales tromboembolismo cardíacos endocrinológicas se ha visto que los pacientes no obesos no eran diabéticos un 20% con pobres se ha quedado diabéticos en forma definida por ejemplo ¿no? manifestaciones dermatológicas que también son importantes algunos aspectos en relación a la severidad de la hipoxemia en pacientes mayores de 60 años son los que tienen mayor mortalidad hospitalaria es cierto que eso es un concepto correcto de 60 años más de 60 75 años tienen mayor mortalidad y la severidad de la hipoxemia nos habla de menor supervivencia indudablemente mientras menos saturación más mortalidad ¿no? vean ustedes acá más de 90 35% 70% de supervivencia mientras que si el paciente tiene saturación menos de 80 la supervivencia es muy pobre evidentemente las manifestaciones pueden aparecer problemas más cardíacos dolor thoráxico asociado a los síntomas respiratorios o no esto se produce una coagulopatía con movilización de troponías riesgo de falla cardíaca o de infarto de miocardio y tendrá que manejarse de acuerdo a la manifestación que tiene esta encubria miocárdica jugada por este virus SARS-CoV-2 puede inducir una tormenta de citoquinas una miocarditis vital con movilización de enzimas que simula un infarto pero al final es un proceso inflamatorio fundamentalmente puede dar hipotensión y shock puede dar arritmias ventriculares o auriculares y la hipotermia genera más injuria miocárdica que hay una enfermedad cardiovascular presente estamos en serios problemas injuria trombótica microvascular que presenta y también se ha descrito la cardiomofatía de estrés o TACOSU en estos pacientes aumento del dímero de interleugina de la ferritina y el VH injuria miocárdica por coronavirus es un factor que hay que considerar siempre que analicemos estos pacientes esta injuria miocárdica hay que pedir biomarcadores de injuria troponina T troponina I más si hay arritmias si estamos ante un síndrome coronario que requiere manejo de cateterismo cardíaco que ustedes ya saben muy bien para poder angioplastía o STEM si estamos ante una paciente con fracción de eyección preservada o reducida probablemente que este COVID ha tenido una disfunción vascular trombosis y un proceso inflamatorio como si fuera un cuadro séptico y por lo tanto genera lesión en el sistema nervioso central un rol y este sistema esta lesión en el sistema nervioso central es un porque ingresa por el aparato respiratorio pero también ingresa por los nervios olfatorios y gustativos y esto produce microtrombosis a nivel capilar a nivel de la microcirculación cerebral y puede haber un infarto cerebral o un infarto hemorragico un infarto isquémico requiere si es un infarto isquémico un manejo de la anticoagulación de emergencia con los criterios y protocolos que corresponden y la trombosis también a nivel pulmonar es muy importante es una causa de descompensación en estos pacientes y hay que estar siempre valorando no solamente guiarse por los concentraciones altas del tímero sino si hay un cuadro clínico compatible de trombosis venosa o un ecodóptico en la pierna o manifestaciones de compromiso pulmonar subjetivo de una tromboembolia pulmonar y de una celetomografía se podría pedir una antiotomografía esto genera toda una activación de la coagulación que no vamos a entrar en detalle y esto produce microtombosis a nivel pulmonar y hace quémico trombosis venosa profunda y esto es activación de todo este fenómeno que nosotros administrando peparina de bajo peso molecular podríamos prever profilaxia profilaxia si han usado otras sustancias pero probablemente usemos anticoagulación si hay un trombo evidencia de un trombo una tromboembolia pulmonar demostra alta probabilidad probablemente que usemos dosis de anticoagulante es un tema siempre se sabe para que los pacientes que tienen COVID severo hay que usar anticoagulación profiláctica y solamente anticoagular porque la mortalidad no se mueve y lo descoagulo a todos y podrían aparecer sangrados si hay una mortalidad si es que no tengo evidencia clara de la tromboembolia pulmonar y la tromposis y la neza profunda de un cuerpo cerebral en el tromboembolia encontrado en la patología microcopia electrónica partículas virales en el riñón a nivel de intestino delgado a nivel pulmonar pero microtrombos microtrombos en relación con el tratamiento este es un documento que salió en mayo de 2020 de la de la federación panamericana ibérica del cuidado intensivo y vean usted beneficio riesgo costo acceso evidencia recomendación hidroxicloroquina cero beneficio riesgo alto costo mediano modelado en contra de los y en casi todos ningún beneficio a excepción del celtamivir que no estaba muy claro la heparina pero es profiláctica y ante las fechas de infección bacteriana antibióticos pero casi todos ellos ningún beneficio lo único que el tocilizumab ningún beneficio es mayor y más costo muy alto igual que dosis de anticoagulación con heparina de igual de igual a ver acá si tiene un costo pero acá tendría algún acceso y sería necesario demostrar que hay fecha clínica de una infección adicional a la COVID-19 y además la cicloroquina no previene la proyección de la enfermedad no mejora no reduce mortalidad incrementa el efecto adverso la cicloroquina no hay evidencia la hermectina ha demostrado actuar contra la replicación en vitro pero evidencia el red de civil evidencia clínica en vitro que respara el uso para tratar cáticos solo demostró reducción del tiempo de recuperación pero no hay mortalidad que es costoso el corticoide todavía se usa 2,8 miligramos de 6 miligramos de hexametasona pero también es especialmente 6 miligramos por 10 días el paciente es hospitalizado pero también es cierto que respondería mejor cuando hay una respuesta inflamatoria a nivel pulmonar tipo de crisis Pabin que habla del proceso inflamatorio inmunoterapia suero convalesciente tampoco entonces no evidencia con respecto a eficacia y si hay preocupación por el incremento de infección en secundaria el encendio clínico no encontró diferencias entre dosilisumab y el gris dióxido de cloro menos revisé sobre este tema de molnupiravir que funciona para tratar víbora en el Reino Unido se han descrito que se aprobó el jueves el primer medicamento puede administrar cero veces al día en pacientes que han test positivo presenta al menos un factor de riesgo para ayudar a enfermedad grave originalmente para tratar la gripe redujo el riesgo de hospitalización durante el ensayo clínico tratamiento revolucionario para los más vulnerables y humanos suprimeros este también es el único sitio del país que está pidiendo utilización por el país pero que está el único país y esta última parte es que si bien es cierto tenemos pacientes que van a recuperarse de de insuficiencia respiratoria o de alguna complicación no respiratoria que aparece en el COVID ha aparecido mucha información sobre el síndrome post-COVID se ha encontrado que este síndrome post-COVID va a afectar nuestro sistema de salud puede afectar el corazón el cerebro el vaso el hígado los vasos sanguíneos hay todo un tema interesante vamos a ir de frente acá mejor para que vean ustedes como el 80% de pacientes que después de dos a tres semanas de haber concluido y haber pasado el COVID tienen síntomas el 58% es la fatiga duración pérdida de peso dolor talos fríos hipertensión un 44% cefalea desorden de atención anosmia pérdida de la memoria ven ustedes puede haber pérdida de cabello ojo rojo ajeusia náusea o sea realmente nos está dejando a los pacientes que tenían enfermedad severa moderada severa algunos síntomas que van a generar problemas de consulta dolor articular en el 19% síntomas cutáneos en el 12% capacidad pulmonar en el 10% y si estaban en ventilación puede haber cierto grado de fibrosis y un alto porcentaje puede recuperarse pero un porcentaje va a quedar con secuelas disnia 24% tos 19% ven ustedes acá desde paranoia en las curvas que ustedes ven acá en el lado izquierdo fatiga cefalea o sea la cantidad de cintos dolor articular tos sudoración náuseas vómitos digestivos depresión pérdida de peso síndrome post-covid es todo un tema que va a tener que ser analizado con más detalle en base a la experiencia que se pueda tener de aquí para adelante esto es síndrome post-covid a nivel sistémico 98% 89% febrícula cefalea 40% cardiovascular palpitaciones taquicardia dolor 60% 60% músculo esquelético 70% 70% 50% atralgia sin algea pleno de los sentidos odienofagia visión borrosa timidos anosmia pulmonares termatológicos 30% inmunológicos alergias anafilaxia 9-12% neuropsiquiátricas 88% en el año disfunción cognitiva 85% insomnio 80% sed intensa 38% alteración del ciclo menstrual disfunción sexual indudablemente que además todas estas manifestaciones neuropsiquiátricas que hemos visto que son las poblaciones vulnerables de este estrés post-covid adultos mayores y personas con enfermedades crónicas enfermedades mentales incluidas las personas con trastorno de buzos y sustancias drogas personas que están colaborando en el sector salud médicos enfermeras personal médico y de trabajadores vamos a tener que tener vamos a necesitar una evaluación por psiquiatría y psicología porque definitivamente el trato de encierro como el trabajo confrontando esta situación niños y adolescentes personas dedicadas y lo que sí se ha recomendado y queremos que no haya una tercera ola es que realmente que haya un intensivista en los pacientes graves especialmente y hay médicos probablemente internistas o emergenciólogos que pueden liderar sobre el terapista respiratorio y sobre enfermeras para que un solo intensivista junto con tres internistas o emergenciólogos puedan manejar un mayor número de pacientes 4, 5, 3, 4, 5, 3, 5 unos 15 pacientes por un intensivista con tres emergenciólogos o internistas una cosa ¿por qué en nuestro sistema de salud hubo tanto problema? encontré este índice de seguridad el GHS el índice mundial de seguridad sanitaria que se desarrolló 21 expertos de ese país con 140 preguntas ¿cómo se llama nuestro sistema de salud en la prevención en la detección o en una respuesta rápida a la mitigación de una epidemia el sistema de salud adecuado y sólido para tratar de cumplimiento de normas internacionales en torno de riesgo? Maestro disculpe la imagen se ha quedado en una imagen que está donde se ve un nombre con todos sus órganos sus sistemas orgánicos hay unas pequeñas tomografías ahí que dice el SARS-CoV-2 no compromete el aparato respiratorio sino todo el compromiso multiorgánico ahí se ha quedado un buen rato y no corre y he preguntado a los alumnos si también me dicen que se ha quedado pegada y no está corriendo sus diapositivas ya usted está en otro contexto ya de la explicación de la clase a ver otra vez parece que el internet está jugando sucio no pero se le escucha muy bien o sea se escucha muy bien la explicación pero sí o sea ahí se ha quedado ahí se ha quedado no en más atrás se ha quedado en este donde está uno que está bien más atrás ¿no llegaron a ver los medicamentos? cuando usted empezó a hablar de que el COVID no solamente tiene compromiso respiratorio sino multiorgánico presentó una imagen ahí se quedó en esa en esa diapositiva se ha quedado pero ya está corriendo ¿no? ahora sí está corriendo ¿no? sí y acá lo que yo hablaba era que la epoxemia y la edad de mayor de 60 años tiene mayor mortalidad mientras más edad menor sobrevida la edad mayor sobrevida y el otro era que el COVID puede afectar el corazón y que puede dar ¿está viendo? ¿está avanzando? ahora es varios círculos puede dar hipocemia arritmias neocarditis citoquinas cardiomepatia microtrombosis infarto y de acuerdo al cuadro clínico tendrá que ser manejado buscar si hay signos de infarto ya sea actuar como un COVID con infarto manejarlo como tal decía también que está bien el cerebro ahora un hombre con un cerebro y un pulmón doctor se ha quedado en los cuadros creo se ha quedado en el cuadro que habla de hipoxemia y la edad mayor de 60 años como factores de mortalidad hospitalaria ahí se ha quedado ¿no va a estar ahorita ahí? ¿nada? no, no está moviéndolo la no, no está moviéndolo no 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 ¿De ahora sí? ¿Lo ven? Corra, a ver, corra por favor una diapositiva. ¿Ya? Ahora sí, ya. A nivel cardiovascular puede haber entonces miocarditis, cardiopatía de estrés, arritmias, shock. Tendrá que ser un manejador de acuerdo si tiene miocarditis o tu infarto. O marcadores de injurias. ¿Está corriendo? Si no me coronario. Sí. Y les decía que también compromete el sistema nervioso. ¿Se ve un cerebro con un pulmón abajo ahí? Sí. ¿Un color verde? Sí se ve. Y entonces si el compromiso cerebral está presente puede dar infarto, que hay que hacer trombolisis también. Y les decía que el compromiso pulmonar en embolias pulmonares puede, este estado de hipercoagulabilidad puede dar. ¿Hemos ustedes acá un pulmón, un cerebro y una trombosis venosa profunda en el lado derecho? No. No, doctor. ¿Dónde se quedó? ¿En el cerebro? Se quedó donde está una célula con hiperinflamación, una injuria miocárdica directa, con falla respiratoria hipoxémica, y el virus, ¿no? En el costado. ¿Qué producía alteración de los miobarcadores de injuria miocárdica, arritmias, zika, falla cardíaca? Una pulmona de apositiva blanca donde se ve un pulmón y un corazón en el centro. Así es. Es un drama, ¿no? Vamos, sigamos con fe. ¿Se ve? ¿Lo mismo? Sí, la misma diapositiva se ha quedado ahí. ¿No avanza un color verde? ¿Una diapositiva con imagen verde? ¿Una diapositiva con un cerebro ahí? Sí, doctor. Ahora sí. Sí. Acá, el cerebro. También. ¿No es la imagen del infarto cerebral? Sí, está con un cerebro. ¿En el lado izquierdo? ¿En el C? Sí, se ve. Sí, con la trombosis. Hay una imagen. El cerebro y trombosis. Ok. Decía que ahora está viendo el pulmón, pero donde se ve la activación de coagulación. ¿Están viendo? Sí. ¿Ahí? ¿Anatomía de un riñón intestino delgado del pulmón donde se ven los virus? No. Sí, doctor. Yo sí veo, doctor. Yo creo que Freddy me está mareando porque creo que su internet está como el mío. Doctor. A ver, ayúdame. Sí, sí. Nos hemos quedado en el pulmón, a las violas pulmonares y las reacciones de las citoquinas. Entonces, pero bien, ahorita hay un microtrombosis en el pulmón, infarto isquémico, ischemic stroke, in the BDT, en el lado derecho. No, doctor. No. ¿Vieron el infarto cerebral? Sí, doctor. ¿Y eso que he cerrado todo lo que es este? Doctor, bueno, antes. Y si de repente le pide la delegada o alguien que lo comparta y la otra persona lo va pasando y usted va explicándolo, porque creo que su internet está un poco lento. A ver, pero es que la presentación pesa mucho. Si yo se lo paso, pesa y pesa. Y para ello tengo que usar mi internet. ¿Entiendes? Doctor, quizás vuelva a ingresar a la sesión, porque a veces pasa eso. Pero ya, mira, yo estoy programado, he programado de 8, hemos programado de 8 y 20, estamos en 8 y 30. A ver, haré eso, voy a tratar de hacer eso. O sea, actualice la pantalla nomás para que no tenga problemas. A ver. Una sucesión inspirado. Ya creo que ya, no. O sea, actualice la pantalla. Gracias. Gracias. Doctor, disculpe, su micro no está prendido. ¿O no se lo escucha, doctor? ¿Ya? ¿Lo ven ahora? Sí, sí se ve, doctor. Y entonces vemos los infartos cerebrales que puede haber en los pacientes con microtrombosis en las diapositivas de la oisquía. Esto puede necesitar la geoplastia o trombolisis especialmente, ¿no? ¿El nivel pulmonar también avanza? Estamos viendo la trombosis y el cerebro, doctor. ¿Ya no avanza más? Sigo avanzando. No, 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 eso no lo ven ustedes, ¿no? No, doctor, se quedó pegado. Se quedó pegado. Un ratito, ¿bien? Voy a tratar de hacer algo, ¿ok? Sí. Un ratito. Gracias. Vamos a ver ya. Gracias. ¿Ya? ¿Lo ven ahora? ¿Celebrito o infarto? Sí, doctor. Estamos sin esa imagen. A ver. ¿Avanzó una más? No, doctor. Doctor, cuando pone compartir aplicación, lo que tiene que hacer es deslizar el mouse para abajo, porque con el teclado no funciona cuando pone compartir aplicación. Sí, de todo lo hago con el mouse. ¿Y si me haré quitado el internet a mi celular para que no haya problema? A ver. Otra vez, ¿ya? ¿Qué punto? A ver. ¿La otra? Sí. ¿Ves ahora el cerebrito? ¿Avanzó una? ¿Avanzó una? No. Ah, sí. Ahora sí. Ahora sí está avanzando. Entonces, ahí lo que están viendo es la imagen de la arteria pulmonar donde se ponen los trombos y de todos los vasos sanguíneos que puede producir microtrombosis escapular, embolia pulmonar, embolia pulmonar, stroke isquémico en el lado del techo, ¿lo ven? ¿Lo ven? Trombosis y violencia profunda, ¿no? Acá se ve una... ¿Ven la micropía electrónica en el riñón, en el pulmón de la presencia de partículas virales? ¿Lo están viendo? Cerca de esa diapositiva de tratamiento, ¿lo ven? Lo que estamos viendo, doctor, es una imagen del alveolo pulmonar y básicamente la cascada, ¿no? Que ocurre a nivel sanguíneo, ¿no? Con todas las citoquinas y todo ello. ¿Ya se movió? Sí, se movió una, doctor. Estamos viendo un pulmón y un... Estamos en una imagen de un pulmón con la ilustración de lo que sería un vaso. Un vaso, ¿no? A ver, voy a avanzar un poquito más. ¿Se ve más? ¿Avanzó? No, doctor, seguimos el mismo. Doctor, y si quizás es el momento de, como lo presenta, o sea, las diapositivas lo pone como presentación, quizás es por eso de que con internet está más lento. Si no lo comparte como presentación y solamente vemos el PPT. Doctor, ¿no puede hacerlo solo como compartir pantalla nada más y lo corre en su computadora? Eso es lo que estoy haciendo, compartir pantalla. Porque si le pongo compartir archivos ahorita ya no hacemos la clase. Claro, sí. Para que cargue va a demorar mucho. Entonces uno solamente comparte y lo corre en su pantalla, ¿no? O sea, comparte pantalla nada más la imagen. Con video, obviamente, ¿no? Con audio, con video, con todo. ¿Lo vea usted ahí? ¿Algo? Ahorita no se ve de nada. A ver. Ventana. Ventana. ¿Ven ahora? Sí, doctor. Estamos viendo su pantalla. Del blackboard. ¿Qué ven ahí? ¿Riñón, intestino, delgado y pulmón? Vemos su blackboard, doctor. Vente la... Ya. ¿Y blackboard? Sí, estoy viendo que su señal está bien débil, doctor. Parece que sí. Ahí está. Bueno. Ya lo recorté. Le he recortado para poder terminar la presentación. 15 diapositivas. Y ni aún así. Bueno, a ver. En general, entonces... Vamos a... Voy a tratar de... A ver, nuevamente. Su conexión no es buena en este momento. Además, simplemente verán su video en una muy baja calidad, dice el cable. Y eso que estamos directo del... Del módem, ¿no? Un cable. ¿Ven ahora una diapositiva? Sí, doctor. ¿El tratamiento? ¿Una azul? Sí, doctor. Un cuadro. Sí, un cuadro. Bien, usted dice beneficio, riesgo, costo, acceso y evidencia. Recomendación. Casi todos, ninguno tiene beneficio. Cuidado, cloroquina, cloroquina, repinvir, los tamivir, los tamivir, los tocilizumab, glucocorticoides. Hay parida en dosis de anticoagulación, o sea, el tamivir, heparina, antibacteriana. Acá solamente el antibacteriano cuando hay sospecha de inyección bacteriana. Y parida en dosis profiláctica también. Pero después, en el resto, dice el grado de recomendación en la última fila. En contra de su uso, en contra de su uso, en contra de su uso, en contra de su uso. Lo único que está en favor es el tamivir, a favor, es raro todavía, pero a favor de la heparina en dosis profiláctica y a favor del antibacteriano cuando hay sospecha. Eso sigue a esta hora. ¿Ven la siguiente? ¿Han visto? ¿Corre? Hola. Se ha quedado en la tabla donde habla de los medicamentos, nada más, donde habla de sus medicamentos, nada más. Eso es lo que voy a hacer entonces. Vuelvo a salir. Vuelvo a entrar. Comparto. Ahora, ¿ves la siguiente? Acá habla de hidroxicloroquina, de la citromicina y de la hermectina. Sí, doctor. ¿Está corriendo? ¿Tocilizumab, dióxido y cloro? No, doctor. Hidroxicloroquina, citromicina y de la hermectina. La siguiente tabla muestra el mismo esquema y le dice que recibir también no ha mejorado recuperación, pero no de mortalidad. Los corticoides solamente da de examen de la zona por día a día de miligramos de pacientes hospitalizados. Que en monoterapia no sirve, los tocilizumab tampoco. Y, a ver, entonces, lo único que quiero para poder avanzar un poco más. ¿Ven esto? El molpiravir. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Molupiravir? ¿Se ve ahora? Sí, doctor. Ahora sí. ¿Avanzó? Sí, doctor. Entonces, la Agencia Reguladora de Medicamentos, este jueves, es el primer medicamento para tratar COVID, que es el molupiravir. Reduco el riesgo de hospitalizaciones y muerte desde los años clínicos, especialmente en los más vulnerables. Y, ¿avanzó un poco más? ¿Es el long topic? ¿Mecanismos y restructuración? ¿Avanzó? Sí. Todavía. ¿Se ha quedado en el molupiravir? Se demoran, pues, un poco. Doctor, y si lo puede compartir quizás por PDF o al doctor, o usted lo convierta a PDF para que no tenga tanto problema, o al doctor Hermenegildo o a mí para poderle proyectar la pantalla. ¿Es el documento? No, no sé. A ver. Va a ser más complicado, me parece. A ver. ¿Vean esta imagen? Un cuerpo con porcentajes, doctor, sí. Efectos de largo plazo del COVID. Sí, el 80% de pacientes después de dos, tres semanas de haberse recuperado del COVID siguen con síntomas. Y ahí habla que el 58% tiene fatiga, el 44% cefalea, desórdenes de atención, anosmia, el 23% ojeucia, ose pérdida de cabello, como si percibieran un lupus. Pérdida de audición, tinnitus, náuseas, disnia, compromiso pulmonar, tos, polipnia. Y también hay que tener síndrome post-COVID, esto es un tema que, como les decía, va a tener que ser reevaluado, revisado, porque son síndomas que persisten por muchas semanas o meses. Y especialmente las pacientes que han estado en un cuidado intensivo por mucho tiempo, o aquellos que tienen enfermedad moderada, severa, ¿no? ¿Avanzó un poquito? ¿Se ven las flequitas? ¿Se ven las flequitas? ¿Avanzó algo? ¿Se escucha? Seguimos en la misma imagen, doctor. Ya. Gracias. 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 ¿Ven esa diapositiva? ¿Negrita? Sí, Héctor. Causas de mortalidad, COVID-19. Se acaba de hablar de... A ver, ¿avanzó un poquito acá? ¿Avanzó? Sí. Ahora vemos una imagen blanca. Tratamientos para el manejo de la tos. Entonces, esperemos que podamos avanzar, ¿viste? Esta es una diapositiva que muestra que al final, las causas de la mortalidad en el COVID deben ser, en primer lugar, porque había una magnitud de una pandemia que afectó a todo el sistema de salud. Miedo, síndrome de suficiencia respiratoria grave, improvisación, muchos médicos que tuvieron la responsabilidad de manejar que no se habían entrenado adecuadamente para manejar a los pacientes con esa falla respiratoria. Insuficientes ventiladores mecánicos, fatiga humana, falta de experiencia, una virulencia intensa por parte del virus, fatiga del sistema de salud. Y también presencia, pues, de sepsis, de inmunidad social, ventilador, disfunción cardíaca, proceso inflamatorio que genera esta enfermedad. ¿Avanzó un poquito? ¿El blanco? ¿El blanco? Sí, sí, doctor. Estamos en ese cuadro. Esta es una vía de este año que ha salido publicada por la Sociedad Británica, el Sistema Nacional, el Instituto de Salud de Gran Bretaña, sobre este tema. Vean ustedes, me pareció interesante porque ellos ponen el manejo inicial para la tos, con la mayoría de personas de 27 años o más, podrían usar medicamentos o drogas sencillas, simples. Tomar una cucharada de honey, de miel, ¿no? Después la tos, codeína, 15 miligramos a 30 miligramos cada 4 horas, 4, 12, 24 horas, 2 con codeína, codeína. Y si hay una segunda elección, si la tos es muy estresante, si hay solución de morfina, menos de... Lo tenemos más en ampollas la morfina. Si tenemos codeína, 2.5 miligramos a 5 miligramos cada 4 horas, si es que voy a usar morfina, interesante, ¿no? Después se acerca el manejo de la fiebre. Esta guía dice paracetamol o ibuprofeno. Si ellos tienen fiebre y otros síntomas, se puede ayudar, dice. Acetamol y ibuprofeno. ¿Está avanzando? No, doctor. Seguimos en la imagen del tratamiento de la tos. ¿Sospecha o co-infección confirmada? ¿Se ve? Hola. Yo veo la misma imagen, doctor, del manejo de la tos. Yo quería mostrarles varias dispositivas en relación a lo que hice y no dar antibióticos a los pacientes con COVID, a los que sospechemos que hay una infección bacteriana. Y el antibiótico que vamos a dar es como el de un tratamiento antibiótico como una neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? A ver. Y si fuera la infección que están hospitalizadas, el paciente pensará que puede ser una neumonía adquirida en el hospital y va a depender de los gérmenes que hay en nuestro hospital. Y la última parte, la última parte, ojalá que podamos... Y no me decían que fue ahí, ¿eh? Y no me decían que... ¿Ven esta diapositiva? ¿Combinaciones? Hola. Todavía no carga, doctor. Esta diapositiva les va a mostrar que hay cosas interesantes, ¿no? En general se recomienda la utilicencia de la terapia poxémica en adultos, la cánula nasal de acto. Y que... Si la cánula no está disponible y no hay indicación de intubación, se sugiere probar una invasiva, pero es todo un tema de control. Los adultos con cánula con COVID-19 que reciben no invasiva, se recomienda estrecho control y una intubación temprana. ¿Ya lo cargó? Venga. No, doctor, no carga. Bien. Estamos en el tema de la positiva, a ver. Venga, es la positiva, a ver, para que cargue. Sí, doctor, vemos las posiciones de un paciente. Sí, en general, en general, entonces, en resumen, queridos amigos, pupilos. Esta entidad es una entidad que todavía nos tiene que enseñar cosas y necesitamos conocer más la patogenia y de lo que ocurre en cada órgano, ¿no es cierto? Aparentemente es la invasión del virus. Por un lado, respuesta inflamatoria individual, la edad y los factores de riesgo que ya sabemos quiénes son los que van a ser enfermedades severas y que luego pasada la enfermedad puede ser un síndrome de post-COVID. Aquellos pacientes que tienen más secuelas son aquellos que estuvieron en ventilación mecánica y por eso es tan importante trabajar y que haya terapia respiratoria, por ejemplo, ¿no? Además de un buen equipamiento por parte de los hospitales, porque la sedación prolongada y la no existencia de rehabilitación temprana, aún estando en ventilación mecánica, genera limitaciones de polineuropatía, de mialgias, de debilidad, de insuficiencia respiratoria y que generan costos en los sistemas de salud en el mundo actualmente. Aparte de que estos tratamientos orales puedan funcionar para prevenir casos mortales, definitivamente la vacuna es tremendamente importante y les digo porque la mayoría de médicos emergencistas e intensivistas se han vacunado con el Sinopharm, se han reforzado con Pfizer, pero las recaídas han sido más en aquellos que han hecho esto excesivamente, que no han cumplido las medidas de protección que ya hemos conversado. Por lo tanto, tenemos que ser todavía muy cuidadosos, no nos confiemos y recomendemos cuando vemos mucha aglomeración de gente, que la gente se quita la máscara, vamos a comer, sí, pero aislados, separados y con gente con aglomeración de personas. Y una vez que ocurre la enfermedad, hacer el monitoreo que hemos conversado, probablemente cuando llegue emergencia, llegue a la siguiente sesión, el doctor Freddy Merigil nos va a decir qué hace él cuando enfrenta a estos pacientes ahí en los sitios donde trabaja, donde apoya a los pacientes con su experiencia, sus conocimientos, cuál ha sido su experiencia y nos va a contar seguramente aspectos más importantes y de la parte práctica de lo que hemos visto. Con conceptos seguramente parte de esto, pero en general es diferente tener un servicio de emergencia y tener una unidad de cuidado intensivo trabajando en equipo. En la parte general, definitivamente necesitamos que nuestro sistema de salud pueda funcionar mejor, no solamente en el equipamiento, sino también con mayor cantidad de médicos, enfermeros, terapistas, respiratorios, que son también médicos de rehabilitadores y un mejor equipamiento por parte de los hospitales para que puedan estos pacientes ser rehabilitados más precozmente, porque ha habido mucha improvisación, nuestro sistema de salud ha sido afectado severamente y esperemos que con esta experiencia de estos dos años nuestro sistema de salud salga un poco mejor, salga adelante y podamos jugar con las vacunas con los nuevos tratamientos que van a surgir y que están surgiendo, podamos manejar más racionalmente estos casos. No sé si habrá alguna pregunta, chicos. No voy a postergar para prolongar más el sufrimiento de esto de entrar y pasar y voy a tratar de mejorar. Ya nos han puesto en el edificio acá fibra óptica, que creo que eso va a ayudar mucho. Vamos a tratar de que eso sea lo antes posible. No sé si habrá alguna pregunta. Preguntas, jóvenes. Freddy, muchas gracias por tu presencia. De nada, profesor Cerna, de nada. Marín, a usted la gracias, doctor. Bueno, son cositas que a veces nos puede jugar, digamos, la tecnología, ¿no? La conexión a ella se pone un poco complicada. Ocurre en eso. En línea general es... Pero la mía, todos están muy bien, pero la mía es un desastre, ¿eh? Sí, al parecer sí se ve que su señora está baja. Sí. ¿Algún comentario? Nada, solamente agradecerle por la charla, doctor. Bueno, que es importante que podamos informarnos, podamos leer bastante. El COVID es una enfermedad con la cual todavía tenemos mucho, mucho tiempo por lidiar. Se va a quedar acá con nosotros. Vamos a seguir viendo casos ya superada, inclusive la pandemia. Vamos a estar viendo casos, digamos, esporádicamente de COVID. Y por lo tanto, es una enfermedad con la que tenemos que aprender a, digamos, a tratarla, reconocerla y tratarla. Sobre todo, el objetivo este que es el que voy a dar en la próxima semana en la clase que me toca, conjuntamente con un colega intensivista, cómo es el abordaje inicial en la valoración de las prioridades que tiene un paciente con COVID. Fundamentalmente, cómo valorar qué tipo de... En primer lugar, aquí les voy a darle el tratamiento ambulatorio, quiénes se van a quedar hospitalizados en emergencia, qué dispositivos oxigenatorios voy a tener que usar, qué pacientes van a ir a terapia intensiva, qué pacientes requieren ya una ventilación mecánica de tipo invasiva, ¿no? Y eso ya va a explicar la siguiente clase los colegas, un colega intensivista, un profesor invitado que ha gestionado el maestro Cerna para que podamos conocer un poco más de cómo es que se aborda y se maneja las principales prioridades de un paciente con coronavirus, ¿no? Tenemos que aprender de esta enfermedad como si fuera un infarto en miocardio, como si fuese un paciente con shock, es una enfermedad con la cual vamos a lidiar todavía por mucho tiempo, ¿no? Y es una enfermedad multisistémica, ¿no? Exactamente, sí. Pacientes que hacen trombosis, miocarditis, insuficiencia renal, ¿no? Y ni hablar de los problemas que ya no vemos nosotros como médicos de medicina crítica, ya sea emergenciólogos o intensivistas, sino que lo ven a veces ya todas las especialidades con los problemas a largo plazo, ¿no? Mucha gente sobrevive. Bien, doctorcito. Un abrazo. No, no, está muy bien, sí, estaba escuchando más bien. Sí, él les decía que mucha gente que sobrevive a este problema, ¿no? Queda con muchas secuelas pulmonares y no solo eso, a nivel también de tipo neurológico y es una larga lista, los reportes de estudios salen, reportan 80, 100 tipos de síntomas que logran estadísticamente demostrar que están asociados al COVID desde lo más inusuales, inexplicables hasta síntomas ciertamente no digamos mortales, pero invalidantes, ¿no? Invalidantes, fastidiosos y que quedan de largo plazo. Ya tenemos dos años lidiando, casi dos años lidiando con esta enfermedad y por lo tanto ya se va teniendo un mejor una visión panorámica de este problema, ¿no? Entonces, no solamente termina el paciente logra sobrevivir como parte de un manejo apropiado en medicina crítica, Y todo un continuo desde el prehospitalario, en la emergencia, la continuidad de terapia intensiva supera, digamos, la situación estado de alta, sobrevive a esta crisis inicial, pero queda con muchos pacientes con secuelas que tienen un seguimiento de muchos meses, ¿no? Y no se sabe cuánto tiempo porque todavía queda por seguir estudiando esta enfermedad, ¿no? Pero algunos siguen trabajando y no tienen ningún síntoma, ¿no? Sí, bueno, hay gente que hemos tenido la suerte, yo hice una forma grave de coronavirus, estuve intubado, estuve nueve días en terapia intensiva, de las cuales once días, siete días estuve en ventilación mecánica y, yo gracias, no he quedado con ninguna secuela, por lo menos que me he podido dar cuenta, mis pulmones y toda mi actividad, digamos, física, yo gracias no he quedado con secuela, pero tuve la suerte de que rápidamente uno, este, tenga una atención médica, estuve solo un día en la emergencia y luego un excelente tratamiento por los colegas intensivistas del hospital Rebagliati a quien eternamente estaría agradecido que muy, muy bien me atendieron, estuve dos días en, un día con terapia alto flujo, otro día con ventilación no invasiva, no mejoraba y creo que a tiempo decidieron, este, decidieron pasarme a ventilación mecánica invasiva, intubarme y salir rápidamente de esto sin, sin mayor secuela, ¿no? Entonces, es un trabajo excelente que realizaron los colegas, este, tanto de emergencia inicialmente y los colegas sobre todo en cuidados intensivos, ¿no? Muy bien, tienes para contar parte de tu historia ahí, muy bien, muy bien, una, una experiencia, una cosa es, una cosa es ver al paciente examinar y otra cosa es verla vivida, eso me parece que es una, una cuestión, una experiencia sin, sin significado muy importante que vas a, a transmitir. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? Disculpen ustedes, espero que haya podido transmitir el mensaje, lo más importante es que tenemos que seguir aprendiendo de esta enfermedad, que tenemos que seguir aplicando las medidas de protección, no nos confiemos, mantengamos la distanciamiento, la más doble máscara, mucha gente hay que ponerse a su cubierta, ¿no? no usar el de telita, sino de N95 con una quirúrgica, creo que es la mejor, no una, y si tienen dos N95 mejor, pero hay que ser más cuidadosos con él, y lavarse las manos permanentemente, ¿no? Muy bien, chicos, un gusto, muy buenas noches, disculpen en los programas de internet que no son, son las cuestiones que pueden ocurrir como dice el doctor Freddy. Gracias por acompañarnos, Freddy, muy amable, un abrazo fuerte para ti, para los chicos también, muchas gracias. Un placer, doctor, un privilegio. Saludos, doctor, buenas noches, buenas noches, alumnos. Chao, chao, buenas noches, buenos chicos.